El Chino Navarro Contento que el Diego salió bien ayer, la verdad que nos causó preocupación la noticia, no Chino Sí, la verdad que uno está, digo, nos dio tantas alegrías, tan vinculado a la cultura popular Que está bien, estamos bien, a pesar de la crisis, a pesar de los momentos difíciles El Diego te viene a ayuda y estemos mejor Sin lugar a dudas ¿Está siguiendo algo de las elecciones en Estados Unidos? ¿Te interesan las elecciones en Estados Unidos? Me interesa, no como antes, que era mucho más, le seguía mucho más, con más detalle Pero obvio, no es un dato menor quien gane en Estados Unidos Aunque siempre van a ser norteamericanos Para nosotros van a tener intereses Pero un resultado que gane Biden cambia un poco el panorama geopolítico del mundo Y eso también incide en la República Argentina Ahora, fíjate una cosa, Chino En algo sí uno está viendo que de algún modo está pasando en casi todo el mundo En este momento del sistema capitalista, con la pandemia que ha agravado los problemas Y es una... Algunos le llaman grieta Y yo creo que no deja de ser la vieja confrontación social La puja, la distribución de la riqueza Y es, así como tenemos un Estados Unidos partido Hoy por hoy, casi 50 y 50 También le pasa a nuestra sociedad, ¿no es cierto? Una sociedad con dificultades para encontrar intereses en común Y sobre todo cuando se les propone acuerdos a los que mejor les va, ¿no? Estados Unidos siempre ha tenido en los últimos tiempos elecciones muy venidas, muy cerradas Lo que te sorprende es cómo Estados que alguna vez fueron demócratas Por el trabajo, por los sindicatos, por el pleno empleo Hoy están votando a Trump Trump ganó la elección pasada en Wisconsin, en Pennsylvania y en Michigan Que se llama el cinturón del óxido En el pasado eran estados con mucho trabajo Industria automotriz, industria láctea, metalúrgica Bueno, hoy eso está en crisis, como en todo el mundo Y el partido demócrata no puede reconstruir su mayoría en esos estados La elección está cerrada Igual hay muchísimos millones de votos mandados por correo Con lo cual hay que contar Con lo cual los resultados todavía son provisorios Cualquier ventaja que haya Habiendo dos millones y medio de votos enviados por correo Un millón doscientos enviados por correo Según el Estado Hace que no se pueda firmar todavía ningún triunfo Pero te marca un poco como los partidos populares han ido perdiendo su base social en manos de otras propuestas Mucho más por ahí ligadas a lo que acá sería Juntos por el Cambio Hay una similitud del discurso de Trump y el discurso del macrismo fanático Pero bueno, son temas globales que, como vos decís, se repiten en distintos lugares del mundo Pero me parece que si reconstruimos un modelo de nación ligado al trabajo, ligado a la equidad Donde no haya pobres, donde vuelva a ser una Argentina Que el hijo del trabajador pueda ser de la universidad, pueda tener un futuro mejor Quizás se pueda pensar un modelo con un acuerdo que priorice la justicia social, la equidad Un acuerdo vinculado a mantener todo como está, no sirve Si sirve un acuerdo, si está destinado a cambiar la realidad Enfrentar la pobreza, la injusticia, la inseguridad Pero bueno, no es fácil Y esa tarea es la que estamos desarrollando en el medio de la pandemia Con lo cual tenemos mucho frente Y no es fácil, pero hay que seguir trabajando Pensando que es mejor el trabajo que el plan social Que es mejor la solidaridad que el individualismo Que es mejor una educación del siglo XXI Que seguir pensando como hace 100 años Son cosas que tenemos que discutir y resolver los argentinos A veces una elección como en Estados Unidos te sirve para mirarte Por supuesto hay mucha diferencia entre Estados Unidos y Argentina Pero cuando ves algunas discusiones y algunas contradicciones Pareciera que la elección es la vuelta de la esquina, ¿no? Totalmente Chino, ¿cómo estás? Buen día Felipe, Ficina, te habla ¿Todo bien? Buen día Ahí recién estabas diciendo, ¿no? Lo del trabajo antes de un plan social Y uno se le viene Se me vino a la cabeza La editorial de Luis del otro día Donde decía, ¿no? Hablando sobre el conflicto de Guernica Que no habría que... No hay que subsidiar A quien A quien ha tomado un terreno Sino que por ahí hay que brindarle Algún otro tipo de solución Como es un terreno, ¿no? Un terreno Un plano Como es una agrimensora Manzanando Digo, nos decía todo lo que tendría que haber sucedido Y que no sucedió Digo, ¿vos cómo viste este desalojo con represión En el predio de Guernica? Primero lo que dice Luis Yo lo comparto Y Argentina Por lo menos yo vine a estudiar hace muchísimos años Vine de Río Negro Y me acuerdo que cuando uno leía cualquier diario Los fines de semana tenía cualquier cantidad de avisos De puestos de trabajo Y cualquier cantidad de avisos de terrenos y lotes Que se vendían en cómodas cuotas en el Gran Buenos Aires ¿No? Me acuerdo dos inmobiliarias que no sé si existen Si existen, pido disculpas por la publicidad Uno era Can Mario Dravinelli Y me acuerdo que era impresionante la cantidad de lotes que se ofreciera No me llamaba la atención porque yo venía en un pueblito de 7.000 habitantes Y no teníamos diario Acá los diarios eran inmensos Y había lotes, lotes Y todos financiados Con muchas cuotas Donde creo que muchísimas personas Muchísimas, no Miles y miles de familias Fueron adquiriendo su lote Y fueron construyendo su casa En el Gran Buenos Aires Que ya era importante pero no tenía absolutamente nada que ver con este Gran Buenos Aires De hoy Tan injusto, tan iniciativo Con tantos asentamientos, villas Que llamamos barrios populares Y que en realidad esconden Con injusticias y pobreza Y en las últimas décadas Eso desapareció Entre comillas del mercado Y desde el Estado Desde la política No logramos reemplazar Esa dinámica Construyendo lotes sociales Planes de vivienda Acorda las necesidades Acorda las necesidades De una De un Gran Buenos Aires De un Gran Rosario De un Gran Córdoba De un Gran Centro Urbano Que fueron superpoblando Y en el lote Aquel de hace 40 años Donde Un abuelo Nuestro Fue a construir Su casa En un lote De 10 por 30 Hoy vive el hijo Y quizás viven Dos hijos Y tres o cuatro nietos Con lo cual Se hace muy difícil De vivir en construcciones Que ya están Amontonadas Asesinadas A veces sin servicios O con servicios Absolutamente rebasados Y ese es el desafío Que tiene la política Y que tiene nuestro gobierno De planificar Pensando en el futuro Porque lo que vos señalás De Guernica Fue un hecho doloroso A mí me No me gustó Me parece que genera Un precedente Que no es bueno Entiendo que hubo Una decisión judicial Entiendo que se hizo Todo lo posible Y se resolvieron El problema De muchas familias El Córdo Larroja Y otros funcionarios Dándole salidas Consensuadas Con diálogo Pero no me gusta Cuando la política Reprime Sobre todo personas Con un argumento Que Bueno es la izquierda O son los vivos de siempre No sé Si es la izquierda Si son los vivos de siempre Y si fuese cierto Prefiero otro mecanismo Que es el Buscar la forma De evitar la violencia Porque aunque sean pocos Como dicen Que no hubo Queridos graves Ni víctimas fatales Que lamentar No son precedentes No son precedentes Que sirvan Para una sociedad Que está transitando Mucha injusticia Mucha bronca Problemas Haciendo resolver Que la pandemia Agravó considerablemente Con un estado Que yo integro Y que no siempre Llegamos a tiempo Y que cuando llegamos No siempre llegamos Con la solución integral Sino que a veces Son paliativos Por eso me parece Que hay que tener Cuando yo digo La solidaridad En lugar del individualismo También esto implica Tener paciencia Comprar tiempo Dialogar Consexual Y buscar soluciones Las curitas Las aspirinas Los paliativos Pueden ser Yo los puedo Bancar Y a veces Hasta soy parte De ese proceso En el marco De la pandemia Pero tenemos que pensar La pospandemia Para empezar A desconstruir Una Argentina Que en las últimas décadas Genero más pobre Más injusticia Más inseguridad Más informalidad Con una educación Que difiere mucho De un pueblo humilde A los sectores medios Me parece que hay que Repensar otra Argentina Y tenemos esa oportunidad Y creo que Alberto Fernández Puede liderar Ese cambio Esa Argentina distinta Donde tenemos Que involucrarnos todos También los que piensan Distinto Pero que tienen Como objetivo Una Argentina Más razonable Más sensata Y más sensata Es tener como objetivo Que quizás No hay justicia De pobre Tener como objetivo Que la prevención De la seguridad No se hace Solamente con patrulleros Y con cámaras Sino con más centros de estudio Más centros culturales Más campos de deporte Barrios que puedan ser Vividos dignamente Con iluminación Con asfalto Con servicios Con trabajo Porque el trabajo Ordena Una familia Ordena un par Y ordena una sociedad Y ese es el desafío Que tenemos Como frente de todos Pero también Como sociedad argentina Porque yo encuentro Personas que por ahí No comparten otras ideas Que no nos votarían jamás Pero que tampoco Quieren vivir De una Argentina Quebrada en dos Y después hay sectores Fanáticos Como existen En todas partes Del mundo Por eso es bueno Por ahí ver La elección De Estados Unidos Para entender Que no es un problema Exclusivo La Argentina Y poder reconstruir Una Argentina Más justa Perdón Javier Esto te decía Porque en definitiva Pasa un poco eso Lo que estamos viendo Que la Argentina No es un país pobre Sino que es un país injusto Y allá los empresarios De AEA Se sientan con el Ministro Guzmán Y le reclaman Que la Argentina Profundice la injusticia Quieren devaluación Quieren seguro de cambio Así es difícil Cuando el poder De alguna manera No va En el mismo sentido Que las necesidades Del pueblo argentino A mí no me sorprende Lo que pide AEA Yo AEA defiende Sus intereses Lo que El gobierno Debe defender Es el interés Primero contemplar El interés de todos Pero ese interés De todos Priorizar el interés De las mayorías Nosotros necesitamos Empresas importantes Que exporten Necesitamos de dólares Necesitamos de empresas Que se proyecten al mundo Pero eso tiene que ir Acompañado De una recomposición Del trabajo De una recomposición Del salario De poder construir Viviendas Para no tener Que afrontar situaciones Como la que recién comentamos De Guernica Además de construir Lotes sociales También la posibilidad De que una persona Pueda comprar un terreno Y construir su vivienda Como ocurrió hace 30 años Obviamente que la historia No va para atrás Va para adelante Pero podemos aprender Las cosas buenas Que hicimos Y adaptarlas A este siglo XXI Y alejarnos De las cosas Que hemos hecho mal O de las cosas Que hicimos Parcialmente mal Tenemos que aprender También de nuestra historia Y en este estado De democracia Que vivimos A mí no me preocupa Que nosotros hagamos Lo que tenemos que hacer Así somos Funcionales De los grupos económicos Le damos la espalda A nuestro sector social Va a pasar Como te comentamos recién En estados Que eran Absolutamente Demócratas Porque ganaban Los trabajadores Hoy puede ganar Trump La que es en Estados Unidos Y eso nos pasa también A los argentinos Por eso En el 2015 Ganó Macri Nosotros a veces No queremos analizar Qué pasó en el 2015 Somos como reacios A entender Qué pasó en los 70 Por qué perdimos El 2015 Lo simplificamos Y ahora De la culpa Clarín O a una buena campaña De Macri Que fue buena En términos publicitarios Pero también tenemos Que entender Por qué la sociedad Deja de confiar En la política Y deja de confiar En la política Porque los políticos No resolvemos Los problemas De la sociedad Entonces Eso genera Fragmentación Genera ruptura Genera descreimiento Genera debate falso Pero tenemos que hacernos cargo Buscar la forma De resolverlo Y eso se resuelve haciendo Y ese es el desafío Que tiene nuestro gobierno Que está cruzado Por la pandemia Que no es una excusa Pero que nos colocó En un plano Que nadie esperaba Ni Argentina Ni el mundo Pero que tenemos que pensar Y me parece atinado La búsqueda de la vacuna Me parece atinado Buscar sin Con mucha dinámica La posibilidad De ir reactivando El mercado interno De ir pensando Cómo generar dólares Para que nosotros No podamos Tener el problema Que históricamente Argentina tiene De depender De la emisión Y tener un respaldo Pero también pensar En que si no Vamos construyendo Una Argentina Más justa Gradualmente Que cualquier persona Vea en el horizonte Que de a poco Su vida va cambiando Para bien Y no es fácil Construir una sociedad Justa Si en la práctica No lo vas haciendo Y ese es el desafío Que tenemos Sin duda Chino Gracias Fernando Chino Navarro Por estos minutos Que nos habrán dado Aquí en la mañana De 7.0 Hasta la próxima Y gracias a ustedes Que sigan muy bien Un fuerte abrazo Y que mejore Diego Y que mejore la Argentina Abrazo